Hola, soy Fernando Parro, soy montador de cine, y bueno, aquí estoy para explicaros un poco nuestro trabajo. Y nuestro trabajo depende precisamente de unas imágenes, unas imágenes que se ruedan a partir de un guión ya establecido y que nosotros le damos sentido en el montaje, le damos un sentido narrativo y un sentido dramático a las imágenes. Las imágenes se ruedan de manera no cronológica con el guión y a ti te llegan las imágenes mezcladas, es como un puzzle, es como un rompecabezas, que tú tienes que darle sentido, tienes que encajar las piezas para que la narración adquiera sentido. El proceso es muy sencillo, a ti te llegan las secuencias, generalmente te llegan las secuencias todas juntas, las películas están divididas en secuencias, algunas son secuencias largas, otras son pequeñas secuencias, que suceden en diferentes espacios, y bueno, lo que tú tienes que hacer es coger esas secuencias, montar esas secuencias de manera individual, y una vez que tienes todas las secuencias montadas de manera individual, unes todas esas secuencias, que es en alguna manera la estructura general de la película. A veces esta estructura funciona, y a veces esa estructura no funciona, entonces ahí es donde el montaje tiene que empezar a mover piezas, romper este rompecabezas, de una manera, y volver a poner las piezas en lugares diferentes, para que lo que no funcionaba en el orden del guión, empiece a funcionar en el orden del montaje, en este caso. Y ese es nuestro trabajo, básicamente. Bueno, esto es un trabajo que en general, que es raro en el cine, es un trabajo que se hace en solitario. Así como el guión se escribe también en soledad, el montaje también trabaja en soledad. Nada más que en el guión se trabaja con imágenes virtuales, es decir, las imágenes las tiene el director o el guionista en la cabeza, inclusive los actores no existen, existen personajes que tienen voz, pero no tienen cara todavía, ¿no? Y lo que hace el rodaje es ponerle cara a esos personajes, y lo que hacemos nosotros es darle sentido a estas caras y a estas narraciones. Entonces, nuestro trabajo es también un trabajo en solitario, y eso es lo que lo hace particularmente atractivo para mí, ¿no? No sé si es que me gusta la soledad, pero trabajar con elementos físicos como son los actores, o los movimientos de los actores o las acciones de los actores, es muy gratificante en ese sentido. Ahí le da sentido. Y ese sentido se lo das a partir de esta relación tan especial que uno tiene con la imagen que nos da el director. Yo tengo muchas fantasías cuando monto y pienso, caramba, cómo sufre este personaje, ¿no? Esta actriz sufre mucho, llora y sufre por el chico que no lo quiere, y pienso que al otro día cuando voy a llegar ya dejará de llorar, pero llorará siempre, porque ahí está, ¿no? Estas son mis fantasías, ¿no? Que pienso que de pronto un día deja de llorar, pero no, sigue llorando. Y este es nuestro trabajo, este es un trabajo que uno termina enamorándose de los personajes, ¿no? Y a mí me pasa muchísimo que me termino enamorando de mis personajes, que ya los considero como míos, ¿no? Como vamos a ver con las luces. Gracias.